A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. La ministra del Interior realizó un comité de seguimiento electoral en Arauca para escuchar las inquietudes y denuncias de los candidatos a las diferentes corporaciones públicas. Partidos políticos solicitaron el cierre de la frontera con Venezuela 15 días antes de las elecciones regionales. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, y varios funcionarios del Gobierno Nacional realizaron un comité de seguimiento electoral en el departamento de Arauca. Allí los diferentes candidatos expusieron cada una de las situaciones que se están presentando en sus campañas políticas. Hemos terminado esta jornada del Plan Ágora, plan que ha convocado a todas las entidades públicas del nivel nacional, para todos, como un Estado, decirle a la población del departamento de Arauca, que estamos presentes buscando todas las figuras para garantizar la seguridad y la transparencia en las elecciones del próximo 27 de octubre. La ministra del Interior manifestó que la influencia de la guerrilla del ELN y la zona de frontera fueron los dos temas principales. Bueno, la problemática de Arauca es conocida por todo el país, la influencia del GAO-ELN, la situación difícil que hay con Venezuela. Estos son problemas que tiene el departamento, que tienen una preocupación grande para el presidente Iván Duque, y por eso hemos venido justamente a Arauca, porque sabemos que es uno de los departamentos que mayor riesgo tiene en la influencia de estos grupos armados organizados, que de manera ilegal están usando sus estructuras para efectos de incidir en las elecciones territoriales. Pero aquí está la presencia de la fuerza pública y de las instituciones y cerraremos filas en torno a garantizar la democracia. La funcionaria del alto gobierno señaló que los candidatos en Arauca solicitaron el cierre de la frontera con Venezuela 15 días antes. Dos temas importantes, petición generalizada de todos los candidatos de todos los partidos, el cierre de la frontera y, en segundo lugar, un reforzamiento a lo que es el traslado del material electoral antes y después de las elecciones. Llevo esa petición ante el presidente Duque, se va a evaluar y esperamos en los próximos días entregar una información al respecto. El cierre de la frontera con Venezuela se evaluará con el presidente de la República, Iván Duque. Estaremos evaluando esa petición que, reitero, ha sido generalizada de todos los partidos políticos. Por último, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que el Consejo Nacional Electoral se pronunció sobre posible transhumancia en Arauca. Ya el presidente del Consejo Electoral se pronunció, se hicieron la deshabilitación de cédulas que fueron inscritas de manera irregular y ahora lo que queda efectivamente son medidas de control para esta parte final de las elecciones y el tema de la solicitud del cierre de frontera se estará evaluando. Los diferentes candidatos y partidos políticos expusieron ante la ministra del Interior la grave problemática que se presenta en Arauca durante la campaña política.